Que onda familia, vamos a hacer este video, nos mandaron un regalo como les habíamos contado en la transmisión Nuestra amiga Tania nos hizo favor de mandarnos un regalo, queremos compartirlo con ustedes Aquí está la caja, aquí están las piezas, así que vamos a abrirlo Y pues nada, también agradecerle mucho a nuestra amiga Tania por habernos contemplado Por todo lo que conlleva este regalo, esas palabras que nos dijo, las razones Así que se las vamos a ir explicando ahorita que saquemos las piezas y se las vamos a ir mostrando También antes de empezar recordarles, no olviden dejar el poderísimo like También suscribirse si no están suscritos, suscríbanse, la verdad que con eso nos ayudan bastante al canal Igual vayan dejando sus comentarios, vayan ahí dejando sus comentarios, los vamos a leer Y ya saben que les damos el corazoncito y se los respondemos También este, pues si pueden compartir el video, compártanlo Y pues bueno entonces, no se diga más, vamos a empezar a abrir la caja, así que acompáñennos Y pues bueno chequense familia, ya sacamos aquí las cosas, las quisimos sacar antes Porque si no nos íbamos a dar bastante y el video iba a durar bastante Ya están aquí acomodadas por partes Y pues les vamos a ir platicando sobre la marcha, no sobre enseñándoles las cosas Y miren, así es como venían todas las cosas envueltas La verdad es que se tomó el tiempo nuestra amiga de envolver todo Miren por ejemplo esta pieza, que bonita está Los detalles que tiene y la verdad es que todo lo que nos envió tiene detalles muy bonitos Y pues aquí tiene este, como la, como se puede decir, el detalle de donde, de donde está la pieza De donde son las piezas Y pues ya irles enseñando Queremos empezar por esta parte de las, este, figuras De las, de los lugares del mundo, ¿no? Es como una capilla, ¿verdad? Ajá, y miren que detalle, la verdad es que todo está muy bonito Desgraciadamente pues esta se rompió Era de los gigantes de Tula Vamos a buscar la forma de que se pueda volver a pegar Pero pues ya ven que esos de la paquetería luego se pasan Pero miren que bonito, este es de Budapest Y está muy bonito, los detalles La verdad es que está muy bien hechecita la pieza hasta la parte de abajo Qué bonitas están, me gustaría que viéramos cada piececita Pero nos tardaríamos hasta media hora Esta es una pirata, ¿verdad? Esta es una pirata, pero miren los detalles Los detalles, la moneda y su arma allá, el cofre de tesoro Sí, todo lo que está aquí, miren esta, qué preciosa está Una maquetita de algún lugar Sí, la verdad es que si te pones a ver el detalle de cada una Miren esta es de Venecia Venecia, un león con alas Y la verdad es que están súper bien Este va a ser un monumento de allá, ¿no? de Venecia Ahí si la gente sabe de dónde es, déjenme en los comentarios Comenten, comenten de dónde son las piezas Estas me encantaron Estas aparecen como maquetitas y aparte están bien hechas, son como unas ruinas, ¿no? Arriba se ve por dentro, se ve hacia adentro, vean ese detalle, se ve hacia adentro como si tuviera ahí la bajada hacia la parte de la casa ¿Sabes qué? Me recuerda a las películas esas de la Edad Media Ah, sí, esta me recordó al castillo de Hogwarts de Harry Potter Miren qué bonito está Los detalles, cómo tiene, se ve para adentro igual La verdad es que están muy bien hechecitas Le agradecemos mucho Miren esta, qué bonita Esta me encantó Por la forma y lo, como que es a la Toscana, esos lugares donde, de Italia Esta es otra capilla, se parece mucho a la otra Sí, se parece a la otra Es como va a ser la misma, ¿no? Ah, no, no es cierto, no, son diferentes Pero se parecen Como que son de la misma ciudad Miren este que nos recuerda así como Petra, esos lugares, ¿cómo? Sí, no me acuerdo, pero de esos lugares antiguos Dejen aquí sus comentarios si ustedes saben Este dice que es de Barcelona Gaudi, Barcelona Dice que la Sagrada Familia La Sagrada Familia Esta está preciosa Los detalles, chequense, voy a hacer el acercamiento Miren los detalles Aquí en la cámara se ve gigante, ¿verdad? Pero miren, la mano de Andrea, ahí está el tamaño Pequeñito y bien detallado, la verdad Eso es lo que nos llama la atención Que están muy, muy bien Miren este, este es de mis favoritos Que me recuerda a esa playa de Italia No recuerdo su nombre Pero esa playa que todo está así Súper bonito Carísimo, por cierto Pero bonito La verdad, no tenemos palabras para agradecerte Este también está bien padre El tiempo Partenón, ¿cómo se llama? El Partenón, creo, ¿no? El tiempo que te tomaste, Tania Muchísimas, muchísimas gracias Gracias Y sabemos que todo esto Pues lo tenían ustedes en su colección La verdad que valoramos mucho Que nos lo hayan regalado Porque créanos que también va a estar aquí En buenas, buenas manos, la verdad Esta nos gustó porque es como una maqueta de esa ciudad Que al parecer es como una isla, ¿no? Ajá, de ella Una isla, una bahía, ¿no? De ese lugar Y aquí encontramos otra que también dice Es de ese lugar Dubrovnik Pero es esta Ya llegamos a la conclusión Sí, ya llegamos a la conclusión De que, miren, lo chequenlo Es como un faro, ¿no? Algo así Y sentimos que es este de aquí Este que se ve ahí Sentimos que es esta Ajá Como que ahí encaja en ese perfil ¿No? Como que se sabe esa parte Como una Como un faro Yo le veo como un fuerte Un faro, algo así Están muy bonitas Ay, esta Que está hasta acá La torre de pizza Esta nos gustó mucho También fue de las primeras Que sacamos Y miren Qué bonita está La torre de pizza Y ahí otros monumentos Y los detalles Italia, ¿es verdad? Ajá Yo creo que sí fue una Una escapada Que se dieron a Italia Miren Qué bonita Este barquito Es como una ¿Cómo se llama? Una carabela Este barquito Y este Y está pesadito Como un ancla Ajá Como un ancla pareciera Y pues ahora Seguiríamos con los peluches Ah, sí También nos mandó varios peluches Y miren Estos peluchitos Están muy bonitos Este es como una Guacamaya Guacamaya Este sería Que es un tigre Un tigre Ajá Y miren qué bonito Hasta sus ojitos Los ojos están bien padres Sí Y este Es un osito polar Un osito polar Este osito polar Dice Canadá Canadá Y este osito polar Creemos pues que Lo fue comprado allá ¿Verdad? Miren sus zapatitos Una de sus visitas Igual venía con este osito Igual venía con este osito Miren este osito Este es marinero Maricino marinero Capitán Pero están bien bonitos Debe la calidad Y se ve que estuvieron bien cuidados Cuidados con amor Ah estos Estos nos gustaron mucho Porque son de la dama Y el vagabundo ¿No? Aquí está el otro Sí Aquí está el otro De la película de la dama Y el vagabundo Peluchitos Miren qué bonitos De eso tenemos el conflicto Con nuestras hijas Porque eso lo quieren ellas Pero no sabemos Si es para la colección O se los podemos dar Porque No los van a valorar Tanto como nosotros Este conejito Es el de conejito de Pascua ¿No? No sé Igual ya se ve bien Este vintage Vintage Que ya tiene sus añitos Y ya está muy bonito Muy bien cuidado Bien cuidadito No es verdad Muchísimas gracias Ah esta me gustó mucho Me gustó Sí está bien padre Esta muñequita Está como que Entre porcelana Y no sé Está padre Y a la vez Está muy Como muy detallada No se ve que sea Como una muñeca Tal cual para jugar Sino más bien Como para coleccionar Y a mí se me hace De la de los juegos Del calamar Que estaba Este En la serie Si la vieron Parece como Oriental ¿No? Ajá occidental Ahí dejen En los comentarios Si no creen Que parece La de los juegos Del calamar Y estos muñequitos Son tres Como que es la colección De esos tres Chéquense si se pueden Dar cuenta Ahí sí se ve Se ve en la cámara Así se ve ¿Cómo beben sus ojos De que están acostados? A ver Levántalos A ver Y cierren los ojos Ándale Así pero Más despacito Ahí están Los abren Y los cierran Y como que Les quedan parpadeando Pero me llama La atención Las trenzas Miren que bonitas Trenzas Son como Son como Holandeses Suecos Ajá Pero hasta Sus zapatitos La verdad es que Están bien bonitos Y esos sí Los tres puntitos En la colección Se van a ver Bastante padres Bastante llamativos Ajá Y el Cómo están hechas Miren Son como Igual de una colección La ropa La ropa Que tienen Y se mueven ¿No? Sus manos Y se mueven Sus manitas Y sus piecitos Ay Sus piecitos Tienen Esta Ay no me acuerdo Cómo se llama Pero este mecanismo Para moverse Ahí sí se acuerdan Cómo se llama Esto Se mueve Están bien bonitas Su sombrerito También está bien detallado Su sombrerito Miren qué bonito Está Y se ve Como de buena calidad Ándale Eso Y esta también Esta sí no se mueven Sus piecitos Está sentada Porque es como Estar sentada En el pasto Ándale Así Súper bonita Porque te digo Que es como De una colección Miren Si ustedes Ahí saben Qué colección es Ahí nos dejan En los comentarios O si tuvieron Una así Porque miren Qué preciosa Está Aunque no sé Por qué trae El listoncito Así como Para traerla Colgando en el carro No sé Pero la verdad Están muy Muy bonitas Como que me recuerda Esa época De la familia Este De esa familia Que andaba En caballos Y en carretas Y ahora vamos a ver Los pines Estos pines Son estas cositas Que van Nos mandó varios pines Pero que van Como en la ropa Como es que es un accesorio Y aquí la verdad Nos dejó Una cartita Y en la cartita Dejó especificado Que uno de los pines Era para mí Muchas gracias Gracias amiga Tania Es este Miren Este es el que me mandó A mí Cómo no Estar agradecido Con alguien Que hasta piensa En ti En esos detalles Muchísimas Muchísimas gracias Es una virgencita Y aquí miren Les voy a enseñar Estos que es como Una colección Esta colección Miren Este es de Puerto Rico Tiene más o menos La indicación O cómo se puede decir A detalle De lo que trata el pines Pero estos Están súper bonitos Porque son ángeles De la guarda Y miren Estos traen Hasta el sobrecito Traen Una leyenda Una oración Para poner la dedicatoria Y el pines Este pequeño De aquí arribita Nada más Pero trae todo así Y se me hace Que es un regalo Muy bonito Un regalo Como para Hacérselo A alguien Que quieres Y que está Súper bonito Miren Este también Nos dejó Este Este está Bien bonito Este es que es de Ángel Como un ángel De la guarda Y miren Tiene aquí Para poner la dedicatoria Como que Con los compras tú Y son como Para que los des De regalo Ajá Miren este Habíamos visto Que es de San Francisco San Francisco de Asís De Asís Ajá Miren Qué bonito está Está bien padre Y otra La oración Obviamente En inglés Porque son Me imagino Que de Estados Unidos Este también Es otro ángel De la guarda Otro ángel De la guarda Que yo Está muy bonito Mira este Que estaría bien Dárselo a nuestros Sobrinitos Que están chiquitos Ya estoy pensando Qué bonitos detalles Y la verdad Muchas gracias Miren este Para mi hermana Dice Para mi hermana Y el pin es en sí El corazoncito Pero trae aquí Toda la leyenda Sí está precioso Como que lo ves Y hasta piensas En el cariño En lo que significa Porque pues tú Lo regalas Con ese cariño Ese significado Y miren Aquí En esta cajita Venía el de la virgencita Que ya les enseñé Y vienen varios Por ejemplo Este de Elvis De que es Como 20 aniversario O algo así Lo creo Elvis Y este de Ahí no le veo Pero Ahí si ustedes Saben de dónde son Ahí van dejando En sus comentarios Recuerden dejar Algún comentario Porque eso es Súper importante Está bien padre Es un carro antiguo Que es un Roll Royce Es el único nombre Ándale Márese De los carros Viejitos Y es rosa Así como De la época De los ochentas Me acordé de Cars Ándale Es una ciudad esa Ay está precioso Sí la verdad es que Todos los quiero ver Así a detalle Miren Este es de Atlanta Atlanta Como para decirle Alguien Ay sea un viaje Este me encantó Y este me lo voy a quedar Yo también Está bien bonito Miren dice Jesús Y es una cruz Ajá Todos los todos La verdad Todos están bonitos Este también De la marca Mercedes Está muy padre También Como muy elegante Porque aparte de que Son pequeños Y son discretos No es así como que No son tan llamativos Como para que se vean raros En la ropa Al contrario Se ven muy Muy elegantes Este sí está bien puesto Sí verdad Puesta al revés ¿Qué dice? No le alcanzo a ver Ah estaba al revés Aquí dice El Partenón Ah el Partenón Sí es cierto Sí no Sí este es de La Casa Blanca La Casa Blanca Está bien padre También ese A ver si enfoca Ahí está Ahí está Ahí está Ya enfocó De Woodhouse Washington Ah sí Ah este me gustó ¿Es de dónde? De Canadá Del Niágara Sí Niágara Niágara sí Niágara Parks Parque Ah pues ahí es donde Están las cataratas Me imagino Bueno ahí Dejan en sus comentarios Ahí no enfoca bien Ahí ya enfocó ¿Qué es? Ay no alcanza a ver bien Pero sí ahí se ve Ahí dejan en los comentarios Es un lugar San Luis creo dice Imagínate Están bien bonitos Mira esta está preciosa Una rosa Una flor ¿no? Sí es una flor Sí está muy bonita Igual muy elegante Muy discreto Como para el uniforme de Natalia Me gustó Muy discreto Parece hasta Parece unos aretes Ajá Ay este se me resbaló Mira qué bonito Corazón Ajá Tengo que así coquetos Coquetos están Oh está muy padre Mira este me gustó Como para ir al puerto Una Un barco Ajá Sí está padre también Mira Love Este qué bonito Este está padre Porque dice amor Pero la V La hace La forman dos manos Las manos agarradas Forman la V Para Love Está muy bonito Todo ¿Este qué es? Es un barco Creo que está al revés Ah está al revés ¿Está no? Sí está Sí está Sí un barco Le dice unas letranas Que no le alcanzas a ver No hay Ay sí Pero todo está Muy bonito Argentina Sí es Argentina Te lo va a querer La Yella La Yella Sí está muy bonito Te lo agradecemos mucho Gracias amiga Este Había faltado estos dos Mira estos muñequitos Sí estos muñequitos Y estos de acá Es que yo me quedo pensando Son como Para ponerlos en la orilla Del mueble ¿No? De la repisa Para que sus pillitos Queden colgando De la televisión Es un soldado ¿No? Un policía Pero son esos de Londres De Londres Sí antes le iba a decir Ya tiene su casquito De policía Están bien detallados También Sí son los que están De Londres Cuidando a la reina ¿No? Parece Mira están sentaditos Atrás tienen una leyenda Que no alcanzo a leer Pero si alguien sabe Qué dice Este Miren en inglés Inglés Británico ¿Cómo se llama? Sí ¿No? Pero yo Ni sé inglés Ni Ni menos británico Este mira el oso Este eso está bien padre Aquí te lo ponen Ah miren este osito Qué precioso está Está bien bonito Porque está de pie Miren Está en dos patas Más bien dicho Perdón Y está como viendo Hacia el cielo Ay sí Me recordó a mí A los ositos de la coca ¿No? Están preciosos Está bien detallado también Ajá Está bien bonito Porque hasta tiene su colita Miren Esta nos recordó Esta muñeca Mérida La de Valiente Qué bonita está Miren Está también Bien hechecita Y es como igual Para colgar en algún lado Está ahí su chupón Sí para colgarla Está ahí su chuponcito Está bien bonita Estos Nada más Estos miren Ay este Demolio de Tasmania A Adrián le gusta mucho este Tiene muy buenos recuerdos de este Y este Y aquí está el oso polar Le digo Andrea Que este oso polar Es de los cereales de suco De Nestlé La competencia de azucaritas ¿Se acuerdan de ese cereal? Ese cereal ya no lo Siguieron diciendo Porque estaba muy muy azucarado Muy dulce Y la verdad que yo creo que Lo sacaron del mercado Por lo mismo De que estaba muy fuerte El sabor de azúcar Tenían como seis sellos En lugar de tres Pero están muy bonitos Nos gustan Unos dinosaurios Dinosaurios que son Al parecer como Esos que abrían en la oscuridad Chéquenlo El Triceratops El Triceratops Y el Tiranoseo Rex Ay si por sus manitas Sabes no Que es Tiranoseo Rex Y esta pelotita Sería lo último Ay miren Y esta pelotita Que nos regaló Pelotita de playa Para inflarla Y llevártela a la playa Esa si nos digo Que era para las niñas Para cuando vayamos a la playa O a alguna alberca Esta si no se la podemos quitar A la niña Porque todo nos lo especificó Aquí en una cartita Que le queremos agradecer Esta cartita Que está también Aparte miren De tomarse el tiempo De escribirnos No les enseñamos Que dice Porque pues ya es personal Pero miren Que detalle tan bonito Y que nos Nos lo quedamos En el corazón Por lo que significa Y por el detalle Que tuvo con nosotros Si la verdad Que muchísimas gracias Amiga Tania Por todo ese cariño Gracias De verdad Que te lo agradecemos mucho Y vamos a cuidar Mucho Vamos a cuidar Vas a ver Que va a estar Están en muy buenas manos Todo esto De verdad Que lo vamos a atesorar Como ustedes Lo hacían también Y pues bueno Entonces vamos a Despedir el video Y pues nada Se fue el video Mis canales Que les pareció Cuéntenos Que les parecieron Estas piezas Si ustedes han ido A estos países Si los conocían La verdad Que algunas piezas Si las reconocimos Luego que este Que lugares Del país Pero la verdad Nos sorprendió Nos sorprendió Mucho esta colección Como les dijimos En el video No sé Cuál sea La razón De esta colección Donde la tenían Cómo fue que la fueron Consiguiendo Ya nuestra amiga Tania Nos contará Más adelante La verdad Que esperamos Conocerte muy pronto Amiga Tania Muchas gracias Por el obsequio Gracias a toda la gente Que siempre nos regala algo Que nos manda algo Muchas gracias Por todo el cariño Para mí Para mi esposa Mis hijas Hasta para Sombrita Igual les recuerdo Otra vez No se olviden De dejar el poderoso Like Suscríbanse Dejen sus comentarios Y si pueden Compartan el video Para que le llegue Pues a muchas más personas Muchísimas gracias Tania De nuevo te agradecemos Y la verdad Vamos a cuidar Y a valorar mucho Tu colección Muchísimas gracias Gracias familia Por haber visto el video Espero que les haya gustado Cuídense mucho Que tengan excelente día Nos vemos en la siguiente Cuídense Bye Bye No ni No ni No ni No ni Ni No ni No ni No ni